El Sambo es una de las artes marciales más modernas que existen y está considerada una técnica de defensa personal muy efectiva. Se basa en la lucha sin armas y consiste en la combinación de diferentes estilos como la lucha libre, el judo y otros procedentes de la URSS. Además de la lucha grecorromana y el boxeo, fue desarrollada en la URSS para que el ejército soviético tuviera un método de lucha sin armas. Acompáñame a conocer sus beneficios, soy Brenda y va para nuestro amigo Slurpee. No olviden suscribirse así no se pierdan los videos que subimos a diario. Acompáñame en Dietas, Gym y Salud. Dietas, Gym y Salud. Fuera del entorno militar y deportivo, aprender Sambo es una obligación de los trabajadores de la industria de la seguridad privada, guardaespaldas. La razón es que en el 17% de situaciones de peligro no hay tiempo para desefundar el arma y enfrentarse con ella al atacante. La agilidad, rapidez y flexibilidad es otro de los vectores trabajados. Esto se aplica no solo a brazos y piernas, sino también el torso. Sobre todo cuando se están ejecutando movimientos de sometimiento contra el adversario. En el ámbito deportivo, un combate de Sambo puede durar hasta 6 minutos. A primera vista, este tiempo podría ser corto, pero la cosa cambia en el momento que consideramos el intenso trabajo muscular realizado. El ejercicio cardiovascular es otro de los vectores, puesto que a pesar de las breves pausas entre ataques que un luchador de Sambo pudiera realizar, sus pulsaciones por minuto fluctuarán entre 140 y 170. La disciplina es otro punto fuerte del Sambo. Por muy bestia que un combate pueda parecer para el observador ocasional, lo que se está disputando es una auténtica partida de ajedrez físico. El luchador debe mantener un cierto autocontrol a pesar de los golpes recibidos y sumisiones sufridas, a fin de escoger la mejor entrada para derrotar a su adversario. En términos informáticos, una de las tareas con mayor prioridad que se ejecuta en el cerebro del luchador es aquella en la que se estudia el adversario para dar con su punto débil. De la continuidad de dicha tarea depende del éxito del combate y para lograrla se necesita una fortaleza física obtenible a través del entrenamiento regular. El Sambo de lucha se basa fundamentalmente en el Judo y las competiciones de este tipo de Sambo son muy similares a las de este arte marcial japonés. Sin embargo, existen ciertas diferencias en aspectos como las reglas o los uniformes. El Sambo de defensa personal se asemeja más al Karate o al Aikido. Utiliza técnicas para defenderte de ataques en los que tus oponentes pueden ir armados o desarmados. El Sambo de combate es el más cercano a lo que se puede considerar como el origen del Sambo, ya que es el que utilizan los militares. Un aspecto importante es que este estilo de Sambo sí incorpora el uso de armas punzantes o cortantes, además de armas de fuego. También se aprenden técnicas para desarmar a tus contrincantes. Este estilo se basa en deportes como el Kickboxing, además de los tradicionales Karate y Judo. Como en todas las artes marciales, los luchadores de Sambo están divididos en función de su nivel. Sin embargo, la mayor parte de las veces no existe ningún elemento diferenciador que permita identificar el nivel de cada luchador a simple vista. Mis bellezas, gracias por acompañarme. Me llaman Brenda y si les gustó, obvio que like. No olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. También pueden visitar la pestaña comunidad y seguirnos en nuestra red social de Facebook para mantenerse motivados día a día. Espero que tengan muchas, muchas dietas gym y salud.